Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a Don Lorenzo de Monteclaro Y sigue siendo el ausente Esa es la bandera de presentación de Lorenzo de Monteclaro Dice que le vamos a poner a usted Lorenzo de Monteclaro Me puso a pensar, pero ¿por qué hija? Dice porque ese señor canta muy claro Pistoleros famosos que ahí también trabajó su papá Sí, lo mataron luego, luego, pero sí Y yo creo que también yo no canto tan mal las racheras Actualmente se está escuchando bastante una música que le dicen Yo le digo regazón, pero es reggaetón, algo así, ¿no? Y me ocurre grabarles aquella de la pérsica también Uy, ¿cómo no? Yo esa la he cantado varias veces Te las he cantado Viva Aerobús Areya Viviendas PSE Tienda de Iluminación La Matriarca Antojería Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy Fernando Lozano presenta A Don Lorenzo de Monteclaro Hombre, estoy Ahora sí como dijo María Julia Orondo Qué gustazo tenerlo aquí, Don Lorenzo Pues es un placer igual, igual, o sea, para mí también es Es algo sensacional porque En este trabajo de nosotros que ha sido por muchos años Nunca termina uno de aprender o de De sentirse uno feliz de la vida porque Vas caminando y caminando y caminando Y me preguntan de repente ¿Qué te queda por hacer? Pues todo, todavía Entonces estar aquí con Fernando Lozano Este, un placer Un placer Y que hay un cariño familiar de muchos años Yo crecí desde chavito con el nombre Lorenzo Monteclaro Cerca, siempre era Sí, sí, sí Que decían mi papá, mi compadre Lorenzo Y Lorenzo por acá y no sé qué Y la señora Rosamérica Es parte de mi vida Sí, es parte de mi vida Pero vamos a los inicios ¿Nace un 5 de septiembre? 5 de septiembre de 1939 Vamos a decirlo de una vez porque De todas partes tenemos que decirlo Y aparte está en las redes Como quieras Ya bueno, ya no tiene escapatorio O sea, tiene 83 Y 3 años Y cumpliditos ¿Y cuál es el secreto para estar entero? No, no, pues el secreto ahora Como quiera que sea Yo creo que las facciones Me ayudan mucho para Utilizar La tecnología avanzada Para ponerte un poquito Ahí en el cabello Tus bigotitos Que aparezcan Pero no tiene arrugas Y por eso Aprovecho precisamente los Las facciones Las facciones ¿Nace en Durango? En mero Cuencamé Cuencamé-Durango Es un pueblo Es parte de Del municipio De todos los pueblos Que están alrededor De Cuencamé Es el municipio Ahí de De Velardeña De Periseña De Anasas De 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 pasaje De Quisiera acordarme De Ocuila De De la cuchilla Bueno, bueno ¿A qué se dedicaba la familia? ¿A qué se dedicaba la familia? En esos años Cuando yo Este Pues tuve En Cuencamé Hasta la edad de nueve años Y Mi trabajo Fue La escuela A la edad de siete años Para Para entrar a A primer año De Obviamente De primaria ¿No? ¿Y la familia que se dedicaba Su papá? Mi papá Este Se dedicó siempre A la agricultura ¿Al campo? Sí, al campo Él Pues tenía Tenía Un Este Le decimos Allá labor Y algunos animalitos Como dos, tres caballitos Y Dos 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 burritos también Y con esos Este Yo recuerdo De De la edad Más o menos De la De la edad De siete años Ir a la escuela Pero Tenía que llevarle El lonche A mi papá A A la labor Sí, a la labor La labor Entonces Todo eso ya fue De trabajar y trabajar Y trabajar Hasta ahorita Eh Estudiaba Y era bueno estudiante Eh No, nunca estudié Más que hasta Tercer año de primaria Tercer año de primaria Nada más Me acuerdo De El profesor Eh Ángel José Ángel Y luego Ahí fue En primero y segundo De segundo Obviamente Cuando estaba yo en segundo Me pasaron a tercero Por algo fue Pero Lo veían muy vivo No, no era yo muy listo Pero sí Por algo fue Y me pasaron más o menos Como Cerca de los nueve años A tercero A tercero Tercer año Con la maestra Nieves Nieves Morones O moreno Algo Nieves Morones Tercer año Tercer año Hasta ahí Fue mi escuela A esa edad De nueve años Y por qué salió De la escuela Porque mis papás Se movieron De Cuencamé A Velardeña Durango Ok A Velardeña Durango Es un mineral Que está de Cuencamé Ahorita está A siete minutos Más o menos Por las autopistas Que ya hay En aquellos años De Cuencamé A Velardeña Se duraban Como un día Un día y medio Ok En burro En todo eso En caballo En fin Se cambian Para allá Por cuestión Se cambiaron Mis papás Para Velardeña Yo fui a dar ahí Casi ahí De Pues cerca De los O sea Pudiera ser Diez años Cerca de diez años Resulta que yo Llegué a Velardeña Y empecé a buscar Este El tercer año De primaria Y si estuve por ahí Algunos meses Con la maestra Felipita Felipa Ay Dios Castañeda Y empecé a trabajar En Velardeña A lo que Saliera Eh Que les puedo decir Lo que pudiera Encontrar yo De De economía Pues Se pagaba por Decía uno Vamos a Echarnos una liebre Eran Veinte Treinta centavos Los que le daban A uno por llevar En aquellas Carretillas Este Aquellas Este Rejas Que traían De Torreón A Velardeña Eh Los comerciantes ¿No? Entonces pues Era Un plan de De trabajo Y esa lana Iba para la casa ¿Perdón? Ese dinero Iba para la casa Pues sí Definitivamente ¿No? También a esa edad Este Fui también bolero Ahí en Velardeña Y Pues ahí se trabajaba Los sábados y domingos Pero Donde Mi camino Con El maestro Don Víctor Aguilera Estaba por ahí Enjarrando Haciendo un Trabajo grande En un cine Que todavía está ahí En Velardeña Ese cine Este Le tuve que ayudar A un maestro Porque él me invitó Véngase a trabajar Conmigo Como ayudante De albañil De Fernando Entonces Ahí Ahí ya fue Un trabajo De Ya más en forma A la semana De ganar Es que serían Treinta y dos pesos A la semana El trabajo Era de las ocho De la mañana A las Cinco de la tarde O sea Primero De las ocho A las A la una Para ir a comer Pero yo En ese rato Tenía que rezar A las tres de la tarde Al trabajo En ese ratito De esa hora Comía Y Este Les llevaba En mi En mi hombro Agua A A quien me pidiera No Este A las casas particulares De Velardeña Traiganme un viaje de agua Me decían Veinte centavos Entonces Acarreaba entre De cuatro a cinco Viajes a distintas familias Otro pesito Podía hacer juntar Un pesito ahí No Todos humanos Esos años Y esas vivencias De 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 niñez Este Pues no No se nos van a olvidar nunca Por supuesto Porque es lo que Lo que va formando El carácter Y la lucha diaria ¿No? Sí señor ¿Cuándo empieza ahí La onda de la cantada Desde chavito? No O no Cuando yo estuve en Cuencamea A la edad de esos Siete, ocho años Nueve años Este Tuve un compañero Jesús González En En Segundo y tercero Entonces Pues salíamos A comer Y luego regresamos A A la escuela Y yo me iba Con él a su casa Porque me llamaba Mucho la atención Que tenían Unas guitarras Unas guitarras Que Sus hermanos Y Jesús Le Las tocaban Entonces pues a mí El oído Me llevó al sonido De las guitarras Y entonces En aquellos años Escuchaba ya En los panchos Y algunos tríos Por ahí No recuerdo Pero Recuerdo muy bien Las canciones De los panchos Y a mí me llamaba Mucho la atención Este El sonido De la guitarra Pero Lo quise estudiar Fernando Lo quise estudiar Y lo he querido estudiar Lo he querido aprender Y si vieran Que no he podido No No Si vieran Me refiero al público Que nos está mirando En este momento Si vieran ustedes Que no he podido Todavía Y no por falta de ganas Sino porque hay cosas No por falta de ganas Pudiera ser Falta de tiempo Pudiera ser ¿Por qué? Porque La actividad Se vino De más o menos Me presenté A marchar A Cuencamé De ahí de Velardeña A Cuencamé Salí Vuela Blanca Entonces este Véngase El otro domingo ¿Para qué? Para cumplir El servicio militar Entonces este Ya el domingo Que me tocó ir Que fue el siguiente domingo Pues se me ocurrió a mí Fernando no sé por qué Y me dan ganas Como de llorar Pero de alegría Porque ahí estuvo Mi Mi Decisión De la vida De la vida que he llevado Por 63 años Una decisión Que tomé No sé por qué Todavía no sé por qué Y han pasado tantos años Y no sé por qué Claro que Yo sé que Dios Padre Hay Hay este Esos dones Que traemos Ya de De la naturaleza Pero que Diosito Nos lleva por el camino A veces Caminos Medios bruscos Para aprender de la vida ¿No? A veces Y dice uno Bueno pues Guíame Señor Por el camino Correcto Y lo ha llevado Con una carrera Muy prolífica Pero Después del Del servicio militar Y todo esto ¿Cuándo empieza ya La cantada? En ese momento En ese domingo Que me tocó Ir a marchar A mí se me ocurrió Pedirle permiso Al general El general Se llamó Luciano No recuerdo Ya su apellido General Luciano Este Que nos daba Que nos dio El servicio Pero yo Ya no Ahorita les explico Por qué no marché Porque Le pedí permiso Ahora ¿Dónde escuché yo El programa De aficionados De los ejidos En Torreón? A través de la XCDN De Torreón No supe Dónde lo escuché En Belardeña Ya estando Ya de 18 años Ya me había presentado Para ir a marchar Ya de 18 años Entonces Le digo Al general Oiga mi general Fíjese usted Que Yo quiero ir A participar A un programa De aficionados Pero quiero Que me dé permiso Porque son los domingos Allá también Dijo Mire, mire, mire Muchacho Prieto No hombre Este que va a cantar Que va a hacer No pues si me da permiso Pues yo lo aprovecho Dijo Mire Le voy a dar permiso Pero si no gana No lo quiero Volver a ver aquí Traía el compromisón Pero no me tocó ganar Fernando No me tocó ganar Ni perder Entonces este Ahí la razón De no ir a cumplir El servicio militar Puede que El general me dijo Que si no ganaba Yo le he hecho El tirón a él ¿No? Y usted Usted hizo caso Pues sí Pues sí Entonces este Ahora ¿Qué canción cantó En ese momento? Ah bueno Si hay un tema Que dice Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Que chula Con esa que participó Sí Y también con esa participé No quedé como ganador No quedé como perdedor Porque Al no Al no Al no Al no ganar Pues ya no fui a marchar Punto importante De la vida ¿No? Ahora ¿Qué pasó? ¿Por qué Lorenzo de Monteclaro Siendo Lorenzo Hernández Martínez ¿Por qué siendo Lorenzo Hernández Martínez A esa edad Se decidió De ese domingo Que no quedó como ganador ¿Por qué se decidió A quedarse en Torreón? ¿Dónde se iba a quedar En Torreón? Me quedé En una Quicio De una puerta ¿No? Ya no sé Ya no me acuerdo Donde fue la puerta La dirección Ni nada Pero Me recuerdo yo Que ahí amanecí Ese lunes Después de que participamos Ahí Este En el programa De los aficionados De los ejidos Entonces Me acuerdo yo Que el dueño de la casa Pues serían como Las siete de la mañana Seis y media Siete Y me Me despertó Me decía Oiga amigo Este Levántese Porque Ya es hora Vamos a A jale Ya pues Ya me levanté Yo asustado Resulta que Ahí Este Fernando Son cosas que Quisiera yo Investigar Quisiera yo saber ¿Por qué? ¿Por qué Amanecí ahí? ¿Qué lo motivó A quedarse En ese lugar precisamente? A querer Inclusionar O no sé Como se diga la palabra En este medio En este medio Artístico Todavía no lo sé Fernando ¿Quiénes eran las estrellas En ese momento? Las estrellas Seguían ¿Quiénes eran? Los Panchos En el área Pero pues era Pedro Infante Jorge Negrete Este José Pedro Jiménez Este Miguel Acer Mejía El Charro Amitia Que para mí Fue mi ídolo Y sigue siendo Mi ídolo Cuando yo estaba Trabajando en Belardeña Por ahí En el monte Ahí había Estábamos haciendo Unas Este Lavadoras de metal Y ahí cantaba yo Al monte Y cantaba yo Para mí la vida Es un sueño Para mí la vida Es un amor Y dice No yo canto Con Charroavita Y se me quedó Se me quedó Mi admiración Por esa voz Por esa manera De interpretar Del Charroavita Que a los años Los conocí A todos Si Y eso es muy padre Crecer Menos Menos a Pedro Y menos a Jorge Negrete Porque Pedro Murió en el 57 Si Y yo me inicié En el 58 Esa noche Después de que lo despierta El dueño de la casa Él hizo Hay que jalar Y dice ¿Y ahora qué voy a hacer? Por eso Por eso digo yo Este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Este ¿Quién ¿Quién me motivó Para Para decir Pues ahora por aquí Le damos Ahora por aquí Le voy a dar Por aquí le damos Pero Ahí Este Obviamente En aquella En aquella XCDN Conocí Antes del programa De aficionados A un Este Los tocaba el piano Pianista Acordeonista Tocaba todos los instrumentos Chavita Martínez Antes de Del festival Del De los aficionados Ellos tocaban Para los niños Hacían Un Ahí Ahí está Yo me acuerdo Que estaba patrocinado Lo tengo que decir Sí Adelante Por un chicle Totito Que todavía lo vemos Aquí en Monterrey ¿No? Entonces Estaba patrocinado Ese Ese programa Con Chavita Martínez Y Tres Cuatro Personas más Tres compañeros Que tocaban La batería Y el El Guitarron O Todo lo noche Sí señor Entonces Este Ese domingo Ese Además viene Ese lunes Que yo me nací en Torreón Pues voy a A la XCDN A ver que veo A ver que hay Ya sabía Y fui a dar Ahí otra vez A mediodía Donde me encuentro A Chavita Y su conjunto Pasando un programa Un programa Que Que ellos tenían Los lunes Miércoles Y viernes De cada semana Entonces Oiga pues que los veo Otra vez ahí ¿Verdad? Me dio gusto Y me quedé Pues a A verlos Pero luego Ahí me animé Me animé A ir a A saludar A Chavita En su piano A platicar Con él Chavita fue Este Totalmente Cieguito De nacimiento Él no veía nada Se dice alguna palabra Que se usa Pero Envidente Débil visual Ah bueno Ándale pues Entonces este Pues me arrimé Yo con Chavita En un momento Este que yo Tuve la oportunidad De ver que podía Platicar con él Y decirle Chavita Este ¿Cuánto me cobra usted? ¿Cuánto me cobraría Por Por unas clases O por unas clases? Y me agarraba mi cabello Y yo me decía Oiga Tiene su cabello chinito ¿Verdad? Y le digo Pues es de mugre También Estaba Pues tenía dos o tres días Que no me bañaba En fin Este Le digo ¿Cuánto me cobraría Me dice No hombre Pues le voy a cobrar Este Pues dos pesos Por cada Por cada lección Que le dé Y pero ¿Qué sabe hacer usted? Ah no Pues yo Yo quiero cantar No no En eso llega La esposa de Chavita Fíjense ustedes Llega la esposa de Chavita Y nos saluda Obviamente Buenas tardes Buenas tardes Y empieza a platicar Con Chavita Ella Y Le dice Viejo Fíjate que Voy a tener Problemas para llevarte A tu trabajo Que tenía Ese día En una En un restaurante De mariscos Creo que se llamó La sevillana Resulta que Le dice Se llamó Doña Ramoncita Creo que ella falleció Porque duró Muchos años En Torreón Yo la seguí mirando Fíjense ustedes Nada más Fíjense ustedes Nada más Y ahorita sé Que parece Que ya falleció Bueno Todo le dice ¿Cómo ves viejo? No te puedo llevar Tengo que ir por las niñas A la escuela Y yo pues Ahí estaba cerquita ¿Verdad? Y entonces Pues yo Ahí este Dije bueno Dije miren Este Dispénsenme Que voy a Interrumpirlos Pero Si quiere yo Lo llevo A donde vaya Nada más que yo Yo no conozco Torreón No conozco Nada de Torreón Dijo la La esposa Dijo No pero Pero Chavita Conoce Torreón Al derecho Y al revés De la mano Y ya se quedó El acuerdo De que lo llevaba A su trabajo Ese mediodía Después de que Terminaron el programa Como ven Entonces Ahí Como le decimos Pues Véngase por aquí Agarre Le tuve que Llevar El acordeón Y ya se agarró De mi brazo Vámonos Solimos La calle Se llama Avenida Juárez Donde estaba Donde estaba Le que se den Aquí A la derecha Lorenzo Porque ya me Claro que tuvo que Le tuve que decir De que Como me llamaba A ver aquí a la derecha Ahí en la mera esquina Vamos a esperar Un rutero Muy bien Llegó el rutero Porque llega un rutero De cada Cada cinco Segundos O cada Dos o tres minutos Ya Nos subimos A aquel A aquel Carro Y ya le venía diciendo Este Chavita Ya nos dejan Tal parte Llegamos A aquel tal parte Y ahí vámonos A su trabajo Que él tenía En ese restaurante Terminó Su compromiso Y este Me dice Bueno pues vámonos Para que me lleve A la casa Ahí vamos otra vez En la ruta La ruta Llegamos a su casa Le chavita Pues llegó el momento De decirle hasta pronto Muchas gracias Oiga que va a ser mañana Me dijo Que va a ser mañana Dijo pues mire yo Este lo único que sé Es Este trabajar en la obra En la obra Este como ayudante Albañil Y voy a buscar trabajo Dijo mire Si no Si no consigue Si tiene tiempo Venga por mí A tales horas Aquí lo espero Aquí en la casa Y así nació Una amistad Con Chavita Martínez Que duró Alrededor de Ocho o diez meses Porque A los dos Tres meses De que Lo llevaba De un lado Para otro Pues ya no pude Ir a trabajar Pues ya me dedicaba A llevar A cuidarlo Este Obviamente Bueno y con quien Te quedaste Pues con una hermanita De mi papá Se llamó Natalia Hernández Tenía Mi papá Tenía cuatro hermanos Ahí en Torreón Resulta que Crece la amistad Con Chavita Y lo llevo De un lado para otro Y de repente Me dice Oiga Ya le conseguí Un trabajo Dijo Pero necesitamos tener Un trajecito Echar Como que Que ropa tiene Le digo No Toda traigo la ropa Llena de mezcla Le digo De veras así Así fue Así fue Fernando Definitivamente Lo que estoy platicando Es real Es real Entonces este Entonces ahí Ahí Me dice Tiene hermanos Le digo Si Somos como Ocho hermanos Dijo Pues ándale Pues vaya Vaya con ellos A ver si lo pueden ayudar Para que compre un Un trajecito Chavo Casimir Un casimir Pues ahí voy A Velardeña Ya me fui a Velardeña Ya platiqué con mis hermanos Mi hermano José Que ya no vive Ya también ya Ya murió Mi hermano José Me dice Vente vamos Con mi compadre Era un Era un Este Ahorita se me fue la palabra Porque me quiero acordar El nombre ¿Hacia ropa? Si De la sastre 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 Ya fuimos con Ya fuimos con Todos los días Me acuerdo de ellos Resulta que Ya llegamos ahí Con El compadre Sastre Y le dice Y le dice José A mi hermano Oye ¿Cómo ves? Compadre Eran compadres Fueron compadres Oye compadre ¿Puedes hacerle un trajecito Echarlo aquí a Lorenzo? ¿Cómo que no? Si se lo hago ¿Cómo no? Total De acuerdo Pero Váyase a Torreón Vete a Torreón En tal esquina Ahí En la esquina Fulana Fulana Hay Una Una tienda Que vende puros casimires Ahí ve Y tráete Tres Tres metros Del casimir Que se llama Polvo de estrellas Todavía lo tenemos Todavía lo tenemos Wow Entonces Este Ya le llevé Los tres Tres metros Me hizo un traje de charro Que todavía lo tenemos Lo tenemos Porque mi esposa Y Y su servidor Usted es De Fernando Ustedes la conocen bien Sí ¿Cómo no? Este Lo tiene guardado Y es de verdad Parte de la historia Otra vez le dije A ver déjame Pues no Ya no cabe Pero es parte de la historia Son partes Que ahí están todavía Y ya con ese traje de charro Con ese traje de charro ¿Qué hizo? Nada más que Fui a cantar ahí A la plaza de toros De Torreón Este Era un programa Popular Gratis Era gratuito ¿No? El programa se llamó Tercia de Haces Eran tres De esos productos Que patrocinaban Aquel A través de La XCBP Que ahí estuvo su papá ¿Sí o no? Sí 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 Yo me acuerdo De Rómulo También ahí Ya lo conocí ahí También en esta Estación de radio Resulta que Ahí Les canté Dos cancioncitas Otra Otra Les canté tres Entonces este Y ahí me gané Mis primeros 25 pesos 25 Ya como artista Ya como artista Sí Ya vestido de charro Y todo El sombrero Quién sabe de dónde Salió Alguien Un primo hermano Que tuve yo Por toda mi vida También Ahí el hijito De mi tía Natalia Pero ese sombrero Lo había traído De San Juan de los Lagos Porque él tenía Total Póntelo ¿Cuál fue la sensación De estar ya en un escenario Ya con toda la gente? ¿Qué sintió eso? Ahí ya pasaron Como unos cuatro meses De estar yo en Torreón Pues La emoción Todavía la siento Porque Me acuerdo Que me empezó A temblar Las corvas Me tembló Todo el cuerpo Y se me hizo Un agujarote Aquí en el estómago Y Como quiera Y gusten ustedes Todavía Se sienten Esos Esos nervios Esos nervios Pero Pero ya no igual Que en esa ocasión O sea ¿Qué pasó Después de 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 este compromiso? Ya me sentí Un poquito más A gusto Más seguro De lo que estaba haciendo ¿No? De lo que estaba yo haciendo Esos 25 pesos ¿A cuánto equivale ahorita? Perdón Esos 25 pesos Que le pagaron ¿Como cuánto sería ahorita? Como pues ahorita ¿Qué serán? Unos No Es más de que 25 mil pesos Ahorita no Ahorita llega Yo creo que por ahí Entre los 80 90 mil O sea Esos 25 pesos Era una buena lana Ah no Pues sí Actualmente sí Pues ya Ahí ya nos dio Para Para que nuestros hijos Tengan Lo que Ellos quisieron De escuelas No no Pero en ese momento Esos 25 pesos Lo salvaron también De Bueno en ese momento Este Claro que dije No pues aquí está la papa Porque Allá me la herdeña Era toda la semana Y ganaba 32 pesos A la semana Y ahí Con tres cancioncitos 25 pesos Ahora 22.50 Fíjense para quién son O para quiénes fueron Para Hacienda Y 22.50 Pues para Para el viejón este ¿No? Entonces A través de la Anda A través de la Anda Que estaba como Delegado de actores El señor Siempre me acuerdo De él Se ha pedido Meraz Ah Leopoldo Leopoldo Meraz Sí ¿No? Creo que sí Creo que sí Creo Creo yo también Sí 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 De los Meraz De los De aquellos Circos que tenían En fin Este Me recuerdo que Desde ahí Hasta la fecha Yo estoy Bien Con la Hacienda Nunca A no ser que me tengan Fichado por ahí Pero Pero no No Nunca he dejado de estar Al lado de ellos Después de esa presentación Vienen más ¿Cómo Cómo sigue esto? Ah después ahí Fíjense ustedes También ahí En el En el Recorrer Llévame a tal parte Llévame a tal parte Y vamos para tal Y vayamos para acá Se pasaron Alrededor de unos 6-7 meses ¿Verdad? 6-7 meses Que me 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 gustó mucho Porque yo empecé A conocer la vida A conocer Amigos A conocer ambientes Del ambiente De nosotros Y conocí A Esteban Torres Esteban Torres Tocó su guitarra Muy bonito Muy bonito Que tocó la guitarra Tenía Sus discos grabados Este Era muy profesional Y de repente En una ocasión Que nos encontramos Por ahí Con Chavita Y todo Me dice Oye Lorenzo Fíjate que Pues tú cantas A toda A toda Mamá Así me acuerdo Que me dijo Este Y te invito A irnos A Ciudad Juárez ¿Qué te parece? Ay hijo A Ciudad Juárez Si mira Yo conozco A todos los empresarios De Ciudad Juárez Y yo te acompaño Con mi guitarra ¿Qué te parece? No O sea Estoy animado Y hoy Todo nervioso Igual Igual que siempre Era la primera gira Pues era la primera gira Si exactamente Bueno Pues vámonos Mañana nos vamos Vámonos Tenga para que me compre Mi boleto Y me lo lleve a la casa Si ese yo Hice lo que él me indicó Le compré su boleto a él Me compré el mío Y A tales horas Nos vemos En tal Era En aquellos años Eran terminales Ahora les dicen De otra manera ¿No? A donde llegan los autobuses Central de autobuses Ah central Bueno Este Era terminal fulana Ahí vamos A tales horas Yo me acuerdo Que mi primo Nino Que ya les platiqué Del sombrero charro Y que era Fue el único hijo De mi tía Natalia Que siempre me Siempre Siempre me auxilió Siempre Nos vimos como hermanos Obviamente Vimos como hermanos Y me llevó En su bicicleta En la parrilla Que le dicen Bueno Bueno Entonces También le decían La parrilla Me llevé Un vericito Que tenía yo así O pequeño También lo tiene Mi esposa Todavía Todavía Entonces este Ya Hicimos en plan Nos vemos Tres horas Ahí en tal parte Ahí estamos Listo 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 Vámonos Y ahí me lleva El primo Nino Y este Llegamos y todo Aquel Aquel Octobús A las 10 de la noche Salía Y entonces este Pues llegamos Ya son las 10 Y empezó a rondar El motor Del Del autobús Y Vámonos Así a Juárez Y vámonos Para Juárez Fernando Ahí Ahí se me hacía A mí El mundo Muy Muy pequeñito Porque decía yo Bueno No llega Esteban Y hubo un momento En que tuve que decirle Al primo Dije ¿Cómo ves primo? No No llega Esteban Y ya va a salir El autobús Ya Ya estamos Para Ya se quiere ir El autobús A lo mejor Nomás me está esperando A mí De broma Le decía yo Y digo ¿Pero qué no vas a esperar Esteban? No Pues es que no llegó No llega Ya va a salir El autobús Y ahí estamos Y luego le digo ¿Cómo ves? Me iré yo solo Y yo me acuerdo Que me dicen Mi primo Tú sabes Ahí tú sabes Ahí tú sabes Y ese tú sabes Me sacó De Torreón A Ciudad Juárez ¿Y qué pasó con Esteban? Esteban nunca lo vi Ya Ya no lo volvió a ver Ya también ya falleció Ya no lo volvió a saludar Ya no lo volvió a ver Veo Y me saludan sus familias De él cuando voy a Torreón Que van por allá A los eventos Donde me presento ¿Se va para Juárez? Ahí vamos para Juárez Me fui yo para Juárez Solo Y mi padre Dios Ahí vamos ¿Dónde se para el autobús? Aquí a las 6 de la mañana En una ciudad Pues aquí es Juárez Y agarro mi velicito Y me bajo Y entonces Se me ocurrió Preguntarle Al operador Al chofer Decirle Oiga Este Aquí es Ciudad Juárez Dice No Aquí es la capital Del estado de Chihuahua Se llama Chihuahua Chihuahua Ah Ya con el velicito Ahí No Pues aquí me quedo Ya estoy acá Pues ya Sí Y así fue Así fue Fernando Me quedé En ese momento Fui a dar Entre las 7 8 de la mañana A un hotel Que estaba como A 4 o 5 5 cuadras De ahí De la terminal Del autobús Hotel Del norte ¿Cuánto cobraba El hotel del norte? Dos pesos Diarios No era Pues sí era mucho Era mucho dinero Pero ¿Para cuántos días traían? No pues yo Yo me Embolsé ahí Lo que me quedó Y este Yo iba siempre Yo siempre salí De De Torreón a Juárez O a donde Donde fui Siempre Me Me preparaba yo Con Con algo de dinero No compraba yo Ni el periódico Ni una revista Ni nada No pues Iba a gastar el 20 O los 30 centavos En fin Este Para ahorrar Y así me la pasé Llegué Este Ahí en Chihuahua Estuve como 8 o 10 meses En Chihuahua Trabajé Trabajé bien En un lugar Que se llamó Mi ranchito Kilómetro 4 Tenía que salir De la ciudad El mero centro Porque yo estaba En el mero centro De la ciudad de Chihuahua Hacia Hacia Ciudad Juárez Allá estaba Para aquel rumbo Estaba Pues en aquellos años Eran Cabaret Ahora les dicen De otra manera Ahorita ya son Antros Antros ¿Quién lo acompañaba? ¿Quién lo acompañaba? Bueno ahí había Una orquesta Ahí voy para allá Voy para allá Como dicen Y ahí empecé A trabajar ahí Me pagaban Pues no me acuerdo Si 20 o 30 pesos 15 pesos En fin Como quiera Yo ya estaba trabajando Ahí el maestro Me acuerdo Y todas las guardo Todas las guardo O sea por eso No se me olvidan Todas esas cosas Todas esas vivencias Le voy a hacer Unas guías A ver Está bien Pero de qué se trata No Son partituras Pues está bien De qué se trata Bueno Le voy a hacer Unas guías Todas las tengo Unas guías De las canciones rancheras Que yo cantaba Cantaba como unas Tres o cuatro Dime ¿Qué me diste Preta linda? Creo que me tienes Engaño La pirata linda Y este Por ahí había Otros dos Tres temas Que Y tengo todavía Esas guías Fíjense ustedes Todavía No pues Como las voy a tirar No Es parte Es parte de su historia Parte de la historia Esta que le estamos platicando Quisiera Este Acordarme de todo Este De platicarles Tantas cosas Tantas vivencias Y sigue gustándole Y sigue llenándose Cada noche Con el aplauso Con todo esto Más lo que Viva ganando Si definitivamente Que han pasado Tantos años Ahora Como hemos caminado Fernando Como hemos caminado De un lado Para el otro Este Pues que Que les puedo decir Sin tener Un patrocinador Sin tener Economía Sobre todo Economía Este Este No sé No sé Todavía Obviamente Que he trabajado Me he ganado La vida La vida Porque ha sido muy Frutífero En todos los sentidos De la vida Lleno De satisfacción Mi esposa Y yo Porque Tuvimos la oportunidad De darles A nuestros hijos Que son cuatro varones Y una niña Este Ya con sus hijos Y todo Estudios Y con sus estudios Sí Fernando Porque eso Eso para nosotros Nos llena De 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 Pero ahorita Llegamos a la parte De 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 eso ¿Cuándo viene el primer disco? Aquí Aquí Este Voy a platicarles un poquito De 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 Chihuahua Al estar en Chihuahua Siete Ocho meses Empecé A A pensar Ir A Ciudad Juárez Porque estábamos Cerquita Y estábamos a siete Horas De De Chihuahua Ahorita se hacen cuatro Tres y media Cuatro Algo así Entonces Este Pues Yo guardaba Mis centavitos Y obviamente Siempre le mandé a mi mamá Siempre Lo que yo podía Le mandaba Más que lo que yo Podía dejar Pero si junté Unos cuatrocientos pesos De acuerdo Era mucho dinero Pero en ese Pero no era No era gastador Siempre fue administrado No 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 fui gastador No fui gastador Siempre fui Este En ese sentido Organizado Porque Me sentía solo Este Siempre pensé En decir Bueno Y si me falta Para comer Para vivir Quien me va a dar Tengo que trabajar En fin Ahí Este Junto yo Alrededor de los cuatrocientos pesos Me acuerdo Pero yo tenía En mi vista Por una avenida Que se llama Libertad Algo así Era el centro De Chihuahua Y había un sombrero Charro Galoneado Un sombrero Con un color Con un azul Azul cielo Que todavía me sigue gustando O sea azul cielo Y con galón Pues galoneado Le dicen Pero No galoneado De esos De ahora De oro Y de plata Pero estaba muy bonito Y decía yo Si compro Si compro El sombrero Costaba trescientos pesos No me quedan Más que cien Para regresarme A Torreón Y voy a llegar Con mi sombrero A apantallar A mis compañeros Era lo que yo Lo que yo Descansaba ¿Verdad? Y yo con el sombrero Este bien bonito Voy a llegar A Torreón Este Pues a apantallar A mis compañeros A mis amigos Que yo conocí Aquí en Torreón Y Resulta que Digo bueno Pero Pues ya estoy aquí Cerquita De Ciudad Juárez Mejor me voy A Ciudad Juárez Fui a ver A Ciudad Juárez 1960 Ahora ¿Cuándo empezamos? 58 59 En Torreón Casi todo el tiempo Y más o menos En Chihuahua ¿No? Llegó al 60 A Ciudad Juárez Chihuahua Y inmediatamente Fui a buscar Donde había Mariachis Y fui a dar A un lugar Muy Socorrido En ese sentido Porque tenía Tres grupos De mariachis Diario Ok Eran las 24 horas Había Las 24 horas Del día Había mariachi 8 horas Cada mariachi Un turno completo Turno completo Entonces Platiqué Con el dueño O gerente No me acuerdo Creo que se llamó Roberto Y platiqué con él Dijo Véngase Aquí se viene A cantar con nosotros Le voy a pagar 30 pesos diarios Es que le parece Pero va a trabajar Viernes Hoy Domingo Órale Luego Luego Me fue muy bien Ahí Y resulta que A qué horas Le gusta Pues de las 8 A las 2 De la mañana Algo Algo así Y ahí Cantaba yo Viernes Hoy Domingo Se llamó Todavía Creo que está Por ahí Y por Juárez De Ciudad Juárez Chihuahua El lugar Se llamó El Partenón Y lo conocían También por El Palenque Ahora El Palenque Se convirtió Era Era una Tipo Como restaurante Pero cantina Más o menos Pero restaurante Estaba en el mero centro De Ciudad Juárez ¿Y cuántas horas Cantaban ahí? Las 8 horas Las 8 horas Las 8 horas Claro que yo cantaba De acuerdo A A los A las personas Que llegaban Y buscaban A Lorenzo de Monte Claro ¿Quién le puso el nombre? Porque ya ahí Ya fui Lorenzo de Monte Claro El XJ Canal 5 Televisión Pasábamos un programa ¿Quién le pone el nombre? Bueno ahorita le platico Pasábamos un programa XJ Canal Canal 5 Que se llamó Este Noches Rancheras Esas Noches Rancheras Cantábamos Tres o cuatro Intérpretes Ya conocidos Ya con nombre Ya que salíamos A trabajar A los pueblos Al Valle de Juárez A todos Bueno A las ciudades Cercanas a Ciudad Juárez ¿Por qué? Porque ya nos contrataban De por allá Esos pueblos Y ya nos veían Hasta las cruces Nuevo México A través del canal En el paso Pues ahí están Luego luego al paso Entonces resulta que ahí Este De repente Me mandaron un Ya como a los Que serían los cuatro o cinco meses Que yo estaba Cantando ahí Ya en este programa ¿No? Y allá en el programa Ya con Que cantaba los Tres días de la semana Ya me iba muy bien Ya tenía yo para todo O sea para comprarme Unos trajecitos de charro Y todo En fin Este En ese En ese programa Este El dueño Del canal cinco Y de todo ese grupo Se llamó Don Pedro Meneses Don Pedro Meneses Que tenía Sus hijos En aquellos años Pequeños Y de sus hijos Tenía una Una niña Que se llama Ay No me acuerdo ¿Cómo se llama? Margarita Algo así de Margarita Y era una niñita Y me acuerdo yo Que Don Pedro Me dijo en una ocasión Este Dijo Oiga Mi niña Margarita Dice que Le vamos a poner a usted Lorenzo De Monteclaro Dice Don Pedro Pues a mí me Me puso a A pensar Pero ¿Por qué hija? Dice Porque ese señor Canta muy claro Píjense nomás Esa es Esa es la razón Por la cual me pusieron Como Lorenzo de Monteclaro En este En este canal Mandándome Un periodista Que escribía Para el Para el El periódico El fronterizo Que viene Que viene siendo Como aquí En Monterrey El norte Entonces Este Ahí ya Me dice ¿Cuándo empezaste En Torreón? Que fecha Tal fecha Ocho De No me da De 1958 Tu nombre Lorenzo Hernández Martínez Está bien Este Y ya se fue El periodista Al día siguiente Nace En ese periódico Lorenzo Hernández Martínez Que desde hoy Se va a llamar Lorenzo De Monteclaro Ahí está también Ese Ese recorte Ese periódico En su casa De ustedes Aquí en Monterrey Porque al principio Se presentaba Como Lorenzo Hernández Sí Como Lorenzo Hernández El charrito Ese era el mote El charrito De Lorenzo Hernández Martínez Perdón Entonces Este Ahí va cambiando Todo Lo que yo Este Empecé a A caminar En esos años Fueron 3-4 años Estuve 3 años y medio En Ciudad Juárez Me acuerdo que ahí Conocimos también A Juan Gabriel También lo conocimos Era Jovencito De unos Cuando yo lo conocí ahí Tendría unos 14-15 años En fin Todo esto Este Pues Pasa el tiempo Y de repente El señor delegado De actores De aquí De Torreón Me manda un contrato Por medio Del telégrafo Que en aquellos años Se ponía Telegramas Telegram Lorenzo Aquí en Torreón Quiero que venga A trabajar 8 días 15 días 15 días Para inaugurar Un lugar Que se va a llamar Ay caray Yo siempre me acuerdo Este Entonces Ganando 80 pesos diarios Uy No No Dije no Y luego Empecé a hacer cuentas Y 80 pesos diarios Por 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 15 días Póngale Por 15 días No Pues me va a ir muy bien No Agarré mis cositas A unos A unos para Torreón Y vine a A trabajar ahí Duré 3-4 meses Ahí también Esos 15 días Se convirtieron en 4 meses Y duran en 3-4 meses más Y ahí empecé yo A pensar en venir aquí A Monterrey ¿Por qué? Porque empecé a saber Que aquí en Monterrey Había Este Empresas que estaban Grabando Artistas ¿No? Bueno Pues ahí vengo Para Monterrey Ahí vengo Para Monterrey Pero sin ninguna Recomendación No, nada Nada Ahí ya me vine yo Solito Ahí vengo Solo Nuestra Compaña Que sigue siendo Nuestro Padre Dios Porque así lo considero yo Y Llego Aquí a Monterrey XCT Su papá Presente ahí Y yo lo conocí En Torreón Ahí estaba Un Carlos Carlos Carlitos Que fue Fuimos Uña y mugre Y ¿En radio? Mandé ¿En radio? Sí, estaba ahí cantando También ya en XCT Total Este Eh No hubo oportunidad Todavía para mí Sino que yo fui A ver Canal 6 Y ahí estaba su papá Con aquel programa De Fuimos para el rancho Fuimos para el rancho Y yo los fui Los fui a ver allá Fíjense cómo está De todo esto ¿No? Carlos Vargas Ya me acuerdo De Carlitos Vargas Y aquí tiene su familia Todavía aquí en Monterrey Carlitos Vargas Bueno Este Fui unos para el rancho Con su papá Canal 6 Que estaba por Treviño Por Juan Méndez La que sigue Está Está atrás Donde está ahorita Génesis No Ahí ya no conocí Porque Pues yo conocí Nada más el Canal 6 Y me Ahí me pasé yo Para ver el movimiento Y estaba viendo yo A su papá Con Estaba Pedro Yerena Creo que Chucho Rodríguez También estaban ahí Y fuimos para el rancho Entonces La calle Es la que no me puedo acordar Si es Jiménez O Juan Méndez Jiménez Jiménez Bueno Se termina yo creo que el programa Y obviamente pues yo me salgo Emocionado De ver todo aquello tan bonito Y me salgo Con la idea De De salir Porque sale uno Por Por Jiménez Y Y la calzada de madero Está a la A la izquierda Entonces Yo tenía que ganar Para la izquierda Fíjense Entonces Salgo yo Y Voy a A caminar Para la calzada de madero Pero no Se me ocurrió Agarrar para la derecha Llevo a la derecha A la esquina No me acuerdo Si es La que sigue La que sigue De Juan No De Ay quisiera acordarme De las De las calles Pero no puedo Este Fernandito No puedo Pero Bueno La calle que sigue En vez de agarrar Para la izquierda Agarré la derecha Llevo a la esquina Y agarro otra vez Para la izquierda Y agarro Por Juan Méndez No debe ser Si A la calzada de madero Y Y entonces Yendo para la calzada de madero Por Juan Méndez Por la acera De aquel lado Veo Oficina de contrataciones De artistas Y se va caminando todo ¿No? Entonces Pues obviamente Pues digo Pues dije Hoy Me rimo Ahí voy a la oficina ¿No? Estaba Jesús Ayala El maestro Es que no se me olvidan A mí esas personas Porque Ahí me recibieron Bueno Resulta Se dedicaban a Sí A medio A medio Pues si estaban ahí En la oficina De contrataciones Ocho y media Nueve y media De la noche Más o menos Ya llego Y me presento Ahí con Jesús Ayala Y le digo Pues yo quiero Chambiar Quiero cantar Así así Bueno Tráigase Unas Unas Fotografías Estil Y el número De su teléfono Y el número De De su domicilio Está bien No tenía yo nada Ni Pues vivía Vivía con la tía De De Carlitos Vargas Y no tenían No tenían teléfono Tampoco Resulta que Este Pues ya me emocioné Yo tantito ahí Y se llegan A las nueve y media De la noche Y hay tres Cuatro muchachos Ahí sentados Platicando Y cierran La oficina En ese momento A las diez De la noche Y ahí vamos Caminando Hacia la calzada Madero Me fui platicando Con un Jesús Alfaro Fíjense Un Jesús Alfaro Que tenía En aquellos años Tuvieron un grupo Que se llamó El Cuarteto Los Leones En esos años Eran muy populares Aquí en Monterrey Porque les estaban Tocando Muy bien Unos temas Muy románticos Muy bonitos Todo Tamaulipas Y Nuevo León Bueno ¿Qué le parece Si me acompaña? Yo lo invito Ahí estamos trabajando Todos Toda la trova Ahí hay violinistas Hay pianistas Guitarristas Muy emocionados Y pues vamos Vamos Y ahí vengo Con Jesús Alfaro Hasta Hasta La calle Doctor Cos Doctor Cos Ahí está todavía Al Mingos Bar Sí, cómo no Ahí está Llegamos al Mingos Bar Y Este Veo aquel movimiento De De jóvenes Platicando Jugando al dominó Tomando su cervecita Lo que Lo que Lo que Lo que Se Se vende En esos lugares ¿No? Centro ¿Cómo se llamó Este El lugar Domingos Mingos Bar Mingos 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 Bar Porque el dueño Se llamó Domingo Guerrero Y Domingo Tocaba su guitarra Muy bonito también Y ahí está Juan Camarillo Juan Camarillo Fue La primera voz Y el requinto De aquel Trío Trío Monterrey Que dejó Un tema Que se llama Ojos Cafés Para siempre De un maestro Que acaba de fallecer Maestro de aquí De Monterrey Creo que se ha pedido Villarreal No me acuerdo Resulta Que ellos ya Eran muy populares Y Juan Camarillo Pues ahí estaba Trabajando Igual que todos Nosotros Y de repente Esa noche Que fuimos a dar ahí Aquella de la una De la mañana Se levanta El señor Domingo Y le dice A aquel público Que estaba Públicos jóvenes Que no se permitían Entrar mujeres Ni nada O sea Pura raza Como dice Pura gente Bohemia Pura gente Bohemia Resulta que Señoras y señores Este dice Domingo Está un muchacho Que viene de Torreón Que quiere una oportunidad Ustedes Gustan Que le demos Una oportunidad Para que nos cante Unas canciones Yo Pues yo no pensé Que era yo Estaba sentadillo Ahí Oyendo Escuchando Y viendo No No Empecé a sentir Otra vez Aquellos nervios Horribles En las corvas Bien Para que No tiemble No, no, no Pues es que Ándale A ver Véngase para que Se cante unas cancioncitas Muy bien Cantamos Tres que cuatro Otra y otra Bueno Se termina Aquel movimiento Aquel Momento De emociones Y mismo Domingo Dice Le dice A Manuel Como dice Mi compadre Manuel No me acuerdo El Guasman El Guaymas Entra como decía Préstame la La charola A ver Ahora Ya tengo la charola ¿Gustan ayudarle Aquí al joven Con lo que puedan? Sí, sí, sí Órale Y empezó a juntar El dinero Ok Empezó a juntar El dinero Ahí Se juntó Un tanto así De la charola La puso ¿Cómo se llaman? La barra La barra Y a él Este En ese momento Se le ocurre Decir Ah bueno Aquí Vamos a contar El dinero Ok Lo cuentan Seiscientos Seiscientos Sesenta Pesos Ojo En aquel momento Luego se le ocurre Al señor Domingo Decir Bueno Ahora Vamos Vamos a hacer Un dueto Vamos a A partir Esta Esta cantidad Con Juan Camarillo Que estaba Acompañándome Con el requinto Y aquí el señor Aquí el joven Lorenzo De acuerdo Trescientos Treinta Pesos Trescientos Treinta Pesos Para mí Pues era Muchísimo Dinero También En un momentito Ahí Un ratito De las canciones Con ese dinero Me regresé Otra vez A Torreón Y Estuve Trabajando En Torreón En los lugares Que siempre Me conocieron Que eran Este Que ya tenía Su público También Me dieron Oportunidad En todos Esos lugares Que ahora Les dicen Antros Y yo Pues me ganaba La vida De esa manera O sea Aunque sea Poquito Resulta que No Yo voy Para Monterrey Ya conozco Ya el XT Ya conocí Ya conocí El Mingos Si El famoso Mingos Y que hice Me vine otra vez Como a los tres meses Y Directito Al Mingos Ahí duré Un año En el Mingos Les platico yo Este Fernando Porque Tengo que platicarlo Y tengo que decirlo Ahí me quedaba yo Estaba Este Soltero Ahí me quedaba yo En un cátere Que tenían En la En la bodega Yo sentía Las ratas Ahí que de repente Veí Y las veía Yo pues no No les hacía caso Yo me dormía un rato Entonces como un año Estuvo durmiendo Yo Hacía ahí en el Mingos Y este Después de estar ahí Me vine a un A un lugar A un A un departamento Que está por Isa Garza Entre Guerrero Y Juárez Este La mamá De De un compañero Que estaba ahí Que tocaba Tocaba Allí en la guitarra Bien bonito Tipo Como les diré Este Como requinto Flamenco Flamenco Se llamó Pepe Treviño No 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 Pues Por medio De él Me consiguió Un departamento Que tenían ahí Y ahí me Me fui a vivir También Y En una ocasión De estar ahí Este Llegó Un Un tocayo Suyo Mi compadre Fernando Garza Que nos conocimos En el Mingos Y ella me dice Este Voy y me tocó A mi compadre Compadre Lo rezo Vengo a invitarlo A que nos acompañe Con la familia Vamos al Al río Ramos El río Ramos No se me olvide Y ahí conocí A la que ahora es mi esposa Por cincuenta y seis años ya Wow ¿Quién se la presenta? ¿La familia? Sí Fernando Sí Mi compadre Fernando Después Claro que fuimos con padres Por las familias Y todo Y la conoce Y dice De aquí soy Sí Claro Todavía hace dos días Que me mostró Una foto Mi esposa Dice Mira así estaba yo hijo Y le digo Ay pues corazón Me tiene rendido Sí Estoy rendido todavía Y además de lo guapa Lo linda persona que es Sí Este Y que han hecho un gran equipo juntos ¿Vale? Y que han hecho un gran equipo juntos Sí 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 porque cuando nos casamos Pues fue Cuando aquel Aquel ciclón Viula El Viula Este Nos estaban haciendo la casita En 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 San Nicolás Pero hay una Las puentes Las puentes Estaba en el segundo El segundo sector ¿Pero en ese entonces Ya había grabado discos O todavía no? Creo que sí Sí ya ¿Cómo llega la oportunidad Del disco? Ahí Ahí nos Nos brincamos un poquito Por la emoción De la esposa Pero Pero este Estando ahí en el Mingos Los muchachos Aquel cuarteto De los leones Pues ahí estaban En el Mingos Y tocaban muy bonito Sus cuatro voces Eran muy Muy Este Apreciados Queridos Muy solicitados Por aquella juventud De aquellos años Y Que tenían Esas grabaciones Ya Con Este Al Al público ¿No? Entonces Hubo un día De esos De esos días Que Llevaron Ellos Al dueño De la compañía Donde estaban Grabando Sin saber yo Obviamente ¿No? Y ahí me decían El Loco Ahí en En el Mingos ¿Por qué? Porque les cantaba Así me llamaban El Loco Porque el mundo Es así La verdad Si estoy loco Pero loco Por ti Uy Entonces Este Ahí ¿Lo escuchan cantar? Se sentaron Tres cuatro personas A ver Loco Venga cántase Unas cancioncitas Ahí va Lorenzo El Loco Ya era ya De Monteclaro Porque ya había venido Ya decía Juárez Entonces Este Ahí Ya les canté Tres cuatro canciones Cinco canciones Muy bien Me aplaudieron Los señores Muy bien Les agradó Y uno de ellos Saca la La tarjeta Dice Tenga Lo espero mañana A tales horas A esta dirección Tapia No me acuerdo El número Tapia Este A las dos de la tarde Lo espero ahí Ay Juela Lo que vi La tarjeta decía Discos del Roble Oh No Pues Emocionado Otra vez Listo Listo Para estar ahí A las dos Luego Ahí estuve A la hora indicada Ya cuando llego Y me tiene Don Don Raúl Robledo Este Un grupo norteño Un grupo norteño Que me dice Se va a estudiar Con ellos Este La guía La guía Y algún bolero Y algún bolero Que usted quiera Por ahí ¿Cuál bolero le gusta De los que canta Ahí en Mingos? No le digo Pues hay muchos Boleritos muy bonitos Pero Este Hipócrita Sencillamente hipócrita Perversa Perversa Te burlaste De mí Bueno pues Estúdiala también Estúdese la guía Como es la guía Más o menos Como que yo la conocía Más o menos Pero no No conocía la letra Felices noches Que te soñaba Cuando en tus brazos Yo me dormía Pero con otro Tú me engañabas Y yo inocente Te lo creía Sembré una palma Y nació una parra Y de la parra Nació una guía Y de la guía Nació un letrero Que me decía Que tú eras mía Por eso se llama La guía Y ahí está grabada Se quedó grabada Para siempre también Hipócrita Este Ahí vienen Dolor Te vas Y te llevas mi querer Y me dejas el placer De haberte amado Por ahí les grabé Como 6, 7 temas Ahí se quedaron grabados Para la familia Robledo Y ya Después Ellos Viviendo Don Raúl Hicieron el disco Completo Con 3 temas Y ahí agregaron 7 Con unas polcas Y todo eso por ahí Ese fue el primer material Ahí está El primer material Dio buenos resultados Porque empezaron A contratarme De Querétaro Porque por allá En las estaciones de radio Estaban poniendo La guía Ya pues Luego me llevó Don Don Raúl A Matamoros Porque estaban Casi viviendo En Matamoros Tamaulipas Hay un lugar Que se llama Café Matamoros Café Matamoros No, o sea Ahorita ya tengo Algunos años Que no voy Pero ahí está todavía El Café Matamoros Ahí también No, no, no Ya de ahí Empieza Esa parte ya Del material discográfico Y ya empieza También Otros lugares De la república Empieza Otro plan Otra manera De cobrar También Otro plan Y cuando viene El primer madrazo Grande Pasan muchos años En esos años Cuando yo grabé Pudiera haber sido En el 50 Y Perdón, no 60 Y 65 66 Ya tenía yo Como 3, 4 Discos ya grabados Y En esos 3, 4 Discos Este Fernando Hubo 3 temas Que Fueron Que jalar Fueron muy buenos Fue Rondando tu esquina Bolero Y una canción Ranchera Que se llama Este ¿Cómo se llama? Todavía las canto Todavía las canto Porque la gente Las pide Las quiere oír Este Corazón Es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro De mi pecho ¿Pero cómo se llama el tema? Esa si no me la sé Déjeme tomar un traguito De agüita Que va a ser en su call Salud, salud Saludita Saludita Por la plática Yo Por la plática Que Tenemos Mucho que platicar Adelanta tu navidad Visítanos hoy Y aprovecha los descuentos Y promociones Que tenemos Para ti en Natura Y mirador de Apodaca Separa tu casa De una o dos plantas En dos y tres recámaras Desarrollos equipados Con barda perimetral Juegos infantiles Y caseta con control de acceso Llama o manda un mensaje Al 8135-500500 Casas de entrega inmediata Para que vivas Una feliz navidad En Arellaviviendas En Arellaviviendas En Arellaviviendas Natura y mirador de Apodaca Natura y mirador de Apodaca Son desarrollos equipados Con barda perimetral Juegos infantiles Cancha de fútbol Con pasto sintético Y caseta con control de acceso Tenemos casas de entrega inmediata Para que pases una muy feliz navidad En Arellaviviendas Llama ya 8135-500500 O visita Arellaviviendas Feliz navidad En Arellaviviendas Ya se acordó Aguanta corazón Se llamaba la canción Si señor Y esa también Empezó a jalar Fíjense que Fue uno de los éxitos grandes De Lorenzo de Monteclaro En Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Rondando otra esquina Esta noche Tengo ganas De buscarla De borrar Por lo que ha pasado Este también fue muy 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 exitoso Pero hay un tema Que yo le pongo atención todavía Porque Las quieren oír Todavía van Van las personas A pedir eso A pedirla Se llama Este Esto ahora Se llama Caray Este no Ah si No me des un beso más Se llama Afrodita Ya me acuerdo Ok Pues de repente Se me olvidan Pero Al estar En el escenario De todas No Ahí me acuerdo De todos No me des un beso más Que tu boca está marchita Has pecado Y pecarás Es tu sino De Afrodita No me des un beso más Que me siento Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito Pasado Pero por qué les gusta tanto Esas canciones Esas letras No sé por qué Pero ahí están Grabadas desde 1900 Podría ser 67 Y el cine Cuando empieza El cine Bueno Aquí Cuando Grabo yo El ausente Nocturno a Rosario Grabé Adiós amor Fui en 1968 Estos temas Este tema El abrazado No perdón Perdón El abrazado Tiene 42 años Por ahí El ausente El ausente El ausente Lo escuché A un cuarteto De aquí Del norte De 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 Texas Que le decían Los cuartos Los cuatro del norte Me acuerdo De los nombres También Y los escuché Cantar el ausente En un Casino De 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 Chicago Y andaban conmigo Me acompañaban Por ahí El palomo Y el gorrión Andabanos allá En Chicago Ya 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 trabajando Y resulta que Vengo hoy acá Con mi compadre Basilio Y le digo Oiga déjeme Este Tenemos estos Estos temas así Ya estamos estudiados Y todo Adiós amor Adiós amor Te vengo a despedir Hoy que te vas Adiós amor Yo sé que nunca más Regresarás Te vas con él Llevándote De mi vida Un gran dolor Aquí me dejarás Ese es dolor No Adiós amor Él ausente Déjeme grabárselo Señor Basilio No, 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 no Ya le dije que no Bueno Escúchelo Hombre Aunque sea Denme la oportunidad De que lo escuche Un verso Lo escuché un verso Ya grabando Y todo Dijo Bueno Vamos a grabarlo Para el extender play Así quedó Y sigue siendo El estandarte El ausente Esa es la bandera De presentación De Lorenzo de Monteclar Siendo que Adiós amor Me sacó de Monterrey Mil novecientos Por ahí ya para Finalizar por ahí En mediados de 68 Adiós amor Y como uno Nunca sabe Cuál es la que va a jalar Porque Basilio no quería Esa Y se ha convertido En un estandarte De vida Esa canción Y Identificamos inmediatamente A Lorenzo Monteclaro Con Ya vine de donde andaba Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Este Todo lo que se ha quedado Como historia Echa un pedacito Del ausente Por favor Ya vine de donde andaba Se me concedió Volver A mí se me afiguraba Que no te volveré a ver Parece esa mapolita Cortada en el amanecer Y esa la hemos cantado todos Sí, sí, sí En todas las generaciones Sí, sí, señor ¿Por qué? ¿Por qué Adiós amor me saca de Monterrey? Porque en Chihuahua Todas las estaciones de radio La tocan Adiós amor Te vengo a despedir Hoy que te vas Adiós amor Los programadores decidían ¿Cuál? ¿Mande? ¿Los programadores decidían Cuál y cuál meter? Sí, sí Obviamente que todavía Todavía en las estaciones de radio Los Los que Los que están ahí Los que tienen ahí para Precisamente ¿Cómo se dice? Escoger Los temas Resulta que Resulta que Este Adiós amor Me lo empiezan a tocar En Chihuahua Y yo pues no sé No, no me doy cuenta Pero al señor Basilio sí Andele, váyase A la promoción A tal parte Así va a ser Así, así, así Con Gavino Hernández Que todavía anda por ahí Gavino Tiene por ahí una Discoteca Donde vende sus discos todavía Gavino Hernández Pues vámonos Y ahí vamos Barrar Chihuahua Aquel 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 Adiós amor Tocado por las estaciones de radio Era No sé Para mí Fue sensacional Porque Nos presentábamos En la En la plaza Principal Que le dicen La plaza de De armas Y ahí Este Empecé a sentir yo Ese público Tan enorme Para mí En el En el En el kiosco De la plaza ¿Cómo lo hicieron Para que hiciera Para que llegara Lorenzo de Monteclaro Hasta el kiosco Por arriba de sus cabezas De todo el público Ahí va Ahí va Lorenzo de Monteclaro Para poder llegar Para poder llegar Al kiosco Y ahí va el de la guitarra Y ahí va el del acordeón Y ahí va el del tololoche Del tololoche Se quebró Pero así trabajamos Ahí Les canté Ahí En En Parra 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 Chihuahua Jiménez Chihuahua La otra ciudad Ya grande Camargo Chihuahua A los A los días Delicia Chihuahua A los días En tal Parte Al público Al público Que quería ver A Lorenzo Monteclaro Porque estaba Escuchando Adiós amor En las estaciones De radio Llega Chihuahua Una locura En Chihuahua Con mi compadre Carrizales Javier Carrizales No lo ha conocido Javier Carrizales Este Llegó a Chihuahua Con aquella familia Familia Boni Y pues hizo Hizo revolución Con su compadre Lorenzo de Monteclaro Y ahí va hasta Chihuahua Un escandalazo Bonito Por todos lados Bien bonito Vamos hasta Chihuahua Es igual Al público Al público Este Abierto Entonces Adiós amor Para mi Empezó A sacarme De Monterrey 1968 68 Y a finales Y ahí empiezo yo A trabajar Hasta Mexicali Hasta Ensenada Ensenada Este Pudimos Pudimos a dar Hasta una isla De Cedros Este Por allá Por aquí Dos rumbos Mexicali Y luego Estados Unidos Este Calexico Bueno Tanta 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 Se empieza a extender Esta fama Pues Ahí Ahí ya no sé yo Qué Qué pasa No sé Porque Hasta ahorita Seguimos ese mismo plan Ese mismo Trabajo Y lo Lo adoran En todo lugar Donde va Pero en ese momento Cuando viene ya El Crossover Al cine Ahí Acuérdense ustedes Que Los Relámpagos También hicieron Historia Y yo los conocí Estando Trabajando En En Reynosa Porque ahí vamos A los stands De las ferias Yo los conocí También a ellos Ahí Y de repente Cuando ya eran Los Relámpagos Fuertes Sí señor De repente Empezaron a trabajar En ¿Cómo se llaman? Que los Los levantaba En Esos Helicópteros Para llevarlos A otra parte A trabajar Ya eran muy fuertes De repente Por ahí hubo La separación De mi compadre Ramón Con Con Cornelio Con Cornelio Y Y Cornelio Empieza a grabar Con Mariachi Sus temas Que él compuso Como aquel De Me caí en la nube Ahí está también Entonces A Lorenzo De Monteclaro Va a trabajar Al teatro Blanquita En Torre Perdón La ciudad de México Y estaba Chelelo Trabajando en Chelelo También ahí En el teatro Y uno de esos días Me dice Oye Este No tienes ganas De ir a conocer A Tony Aguilar Si como no Vamos Total vamos Estaban haciendo La película El corrido Gavino Herrera Bueno Simón Blanco Simón Blanco Simón Blanco Total que llegamos A Cuauhtla Morelos Ahí estaban Haciendo la película Y Me saludó Tony Me atendió Nos atendió Verdad Y ya me dice Mira Este Lorenzo Te tengo Para la próxima Porque esta ya Ya vamos a terminar Ya está todo Ya caminado Y todo Muy bien Muy bien Tony Gracias Verdad Ahí conocí a Tony Total nos regresamos A México Al teatro Y donde yo estaba viviendo En México En el Pues en el Este Departamento Abro la puerta Fernando Abro la puerta Y me encuentro Una tarjetita Abajo en el piso La levanto A producciones Sagra Sánchez Mañana A tales horas En el En el edificio De los De los Productores Tal fecha Tal Tal dirección Tatuado Hijo Ya hay otra Ahí voy A la mera hora Que me Me invitaron Ahí Ahí estaba yo Ya ¿Saben cuál fue La película? Me caí de la nube Sacada de No hombre Me caí de la nube Pues a mí me cayó Del cielo Pues sí Ya ven ustedes Ahí Cómo se va acomodando Todo ¿Quién iba en esa película? Ahí está Obviamente Pues Cornelio Sonia Sonia Melio Es una Actriz También La acabo De ver Yo no la había visto Hace como Tres semanas Por ahí la vi Andando por allá Trabajando Ya ni me acuerdo Donde En Estados Unidos Fuimos a San Francisco A Oakland ¿Cómo se llama? Oakland no Sí, Oakland ¿Verdad? Oakland Allá fuimos a trabajar A unos pueblos Que se llama Santa Rosa En fin Por ahí me tocó Ver la película Me caí de la nube Y la vi toda Tuve la oportunidad De verla No, está bien bonita Está bien bonita La película Ahora Como Como personajes Este Ahí hay un Que cantó muy bonito También Fue nuestro maestro En el En el grupo De mariachi Que teníamos Que formamos Y ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De nombre? No me acuerdo No me acuerdo Pero fue una experiencia Muy grata Ahora estar en el cine Sí, porque pues para mí Fue mi primera película Este Y de ahí Este Este mismo señor Raga Sánchez Me invitó para otra Y otra Y otra Y otra Creo que hicimos Como unas cinco Con ellos Seis Y seguidas Y ahí La segunda Fue Este Los tres compadres Con Luis Aguilar Wow Gerardo Reyes Y Lorenzo de Monteclar Los tres compadres Llega la número tres El Trinquetero Con Andrés García La número cuatro Dios los cría Con mi compadre Vicente Fernández Wow La número cinco Pues ya vino Con mi camarita Yolanda del Río Y Toño Zamora Y de ahí Caminamos Todo eso Para hacer 50 películas actuales ¿50 películas? 50, sí Y esto combinado Además Con las presentaciones Y la música ¿Cómo aprendí yo A hacer los personajes? A lo mejor Ni están bien hechos ¿Por qué? Porque yo iba A cumplir mis compromisos De trabajar En los palenques Donde me estaban Invitando Pues a trabajar A cantarles Y luego regresaba A hacer la película Pues ¿Cómo me veré En las películas? Yo creo que Pues Porque es una carga Es una carga De trabajo muy fuerte Hasta ahorita sí De lunes a domingo Se trabajaba en ese entonces Hasta ahorita sí Este Ya he contado Con el apoyo moral De mi familia De mis hermanos De mis papás De De mi esposa Rosy De De mis hijos De mis nietos Todos han estado De acuerdo En que el abuelo Siga trabajando Como está trabajando Todavía Actualmente Cuando Cuando se casa Pues empieza ya Una relación Formal Una familia Pero además Hay que seguir Chambeándole Y no es fácil Para una Familia Que el hombre Este yendo Y viniendo Todo el tiempo Se necesita una gran mujer Que sea un gran apoyo Para poder Que usted también Se vaya sin Sin pendiente No, para poder continuar Claro, claro, claro En algún momento Hubo broncas Así de que Oye, en la película Esta besaste esta No Bueno Eso se ha habido Pero pues Yo creo que Es de De juego A lo mejor O a lo mejor Sea de veras Porque también No sabe uno Al menos Los sentimientos De mi esposa Pues tengo que respetarlos Pero Si de repente Si Eh, ¿por qué la besaste? Pues es una película Hombre hija No, no, no No, no Que quiero ser Bueno, así queda Pero sí, sí, sí Pero siempre ha sido Un hombre muy tranquilo Digo, no, no fue No, no, pues De joven no fue Relajiento Ni, ni pajuelo Ni nada Pues es que no No había manera De, de De nada Y lo tocó De, de De chamba, 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 chamba Y siempre estar trabajando Para, para buscar La manera Sí, sí, sí De todas las películas ¿Cuál fue la que La que más lo marcó? Sigue siendo Dios los cría Pero Hubo unas Aquí en Monterrey Una de ellas Se llama Pistoleros famosos Sí, ¿cómo no? Pistoleros famosos Que ahí también Trabajó su papá Sí, lo mataron luego Luego, pero sí Pues este Y yo creo que también Yo, pues si no No canto tan mal Las racheras Esa era de Reyes, ¿no? Sí, sí Todos esos temas Todas esas películas Fueron de De producciones Monte Sí, sí Y ahí me parece Que hice como unas Entre cuatro o cinco Con los Almada Con los Almada Hice como unas doce, trece Algo así Guau Por eso son cincuenta Sí Sí, sí Y esa de Pistoleros famosos Fue un madrazo Sí, 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 sí Así es Pistoleros famosos No fue de Roberto González Sí Sí, sí, sí También ellos Ahí están Saludos también Los hermanos Los hermanos Los hermanos también Y esa Ahí Hay fotografías Donde están los cines Abarrotados Ganándole a películas Internacionales No, no Y hasta la fecha Lo siguen recordando Y las canciones también Porque siempre se metían Canciones regionales Sí, sí, sí En esa estaba Los Cadetes precisamente Sí, Los Cadetes Mi compadre Ramón Ayala También estuvo En algunas películas De este Reyes Y este Sí Pero ¿Qué parte le gustaba más? ¿La música o la actuación? Para mí Pues hubo Este Una Una combinación Muy bonita Y Yo creo que Por ahí hay planes Para Me invitaron Para hacer una película más Y Pues si tengo oportunidad Lo voy a Aprovechar Porque Es parte del mismo Trabajo Yo lo he considerado Todo esto que Hemos logrado hacer Este Lo he considerado Como trabajo O sea Porque Se acabó Aquella Juventud De decir Este Yo puedo ir a subir Un bote de mezcla Al maestro Al maestro de albañil Todavía O sea Ya no se puede Entonces seguimos trabajando En este trabajo Que son 63 años Y Espero En Diosito Que nos dé salud Para seguir trabajando De esa manera Porque Para donde ganamos Y Y se mantiene Usted En perfecto estado Bien Otro Trancaso Que es Abrazado De un poste Sí Este Abrazadito También Ya tiene Sus 42 años Que esa Como Como yo Usted Obviamente Le voy a platicar Cómo estuvo Estábamos por allá En Mexicali Este En una actuación Y conocí A unos A un compadre De Que estaba como locutor Este Siempre me acuerdo También ahorita Ahorita no me acuerdo Resulta que Él grabó Con mariachi El tema Del abrazo De un poste Me quiero acordar Yo he ido Más bien En Tijuana Yo he ido En Tijuana Y Pues los he buscado Pero no Ya no Ya no Los he encontrado A este compadre Pero no puedo Acordar el nombre Que raro Resulta que El disco Que él Estaba promoviendo Ya en el radio Este Se lo regaló A un compadre Que me acompañaba Este Rubén 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 Mi compadre Rubén Mi compadre Rubén Este Le regaló el disco Se lo dedicó A mi compadre Rubén Y donde se descuida Mi compadre Rubén Y le digo A ver Préstamelo Déjame Déjame oírlo Ya lo escuché Y lo oí Y le dije ¿Sabes qué? Lo voy a grabar Y como él lo había grabado Con mariachi Dije Oye Aquí lo voy a grabar Con Con Norteño Con Rogelio Gutiérrez Y su conjunto Norteño Y Yo estaba grabando Ya estaba grabando Para una empresa De De México Que ahora En aquellos años Era CBS Resulta que Me aceptaron El tema Se grabó Allá En México Y ahí sigue Todavía Yo creo que va para Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres años Porque se grabó En mil novecientos setenta Y setenta y ocho Y hasta la fecha No hombre Sigue siendo Sigue siendo También un trancazo Sigue siendo Pero Pero No entiendo yo No entiendo Pero ¿Por qué Él abrazaba de un poste? ¿Por qué les gusta Hasta los niños Si la cantan Y la cantan Y la cantan Le voy a decir Que yo la cantaba De niño De chamaco De chamaco Y mis papás Les decía Mucha gracia Que el niño No sabe ni que estaba Cantando Pero cantaba yo esa Y Y era de las primeras Que me sabía Hablando los Cinco años Yo soy del Del setenta y cinco Sí señor Entonces Si la canción Es del setenta y ocho Yo tenía dos años Las canciones Seguían sonando Tienes tres años Tres años Y yo Y yo a los A los cinco años Cantaba Es me dejaste Abrazado De un poste De huerco Qué bárbaro No, no, no Ahí está todavía Ese tema También muy fuerte Todavía Y después Vino La grabación Está con pesado Desde la cantina Bueno, sí Y también A otra generación A otras generaciones Más actuales Sí señor Y quiero comentarle Que después del Abrazado Llegó A el año Es el señor De las canas Uf Entonces Ese señor De las canas El abrazado De un poste Van de la mano Porque también Tiene Sus cuarenta y un Años Cuarenta y dos El señor De las canas Y sigue igual 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 Donde Estoy grabando Por ahí Este Con Don Ramón López Alvarado Y su costella Canciones Canciones Que ahí están Grabadas Obviamente Pero Estábamos Grabando En unos En unos estudios Pirles Pirles Y llega Leo Dal Oye Lo haré Eso Ya ve Cómo hablan Ellos Argentinos Oye Te traigo Este Número Grábalo Mira Grábalo Yo ya lo conocí Aquí en Monterrey Con los dos Carlos Con los Carlos Con los Carlos Yo me acuerdo Verlo Verlo Escuchado Con ellos El tema Se llama Pídeme la luna Que también Ya tiene sus Treinta y ocho Treinta y siete años Y que se ha grabado En muchos géneros Y también el de Lorenzo Es característico Ahí está Todavía Muy 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 presente Porque En mis presentaciones Pues lo seguimos Lo seguimos cantando Porque A eso A el público Y va público De jovencitos De niños Que la están cantando O sea Y me ocurre Grabarles aquella De la Pérsica También Uy Cómo no Yo esa La he cantado Varios veces Se las he cantado Varios veces Porque Sí Que por cierto Su papá me dijo Me regañó ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me dice Oye Lorenzo ¿Qué andas tú Cantando ese tipo de canción? Le digo Pues es que Así me Me dijeron Que la grabara Se grabó en México También En CBS Y ahí se grabó También un tema Que se llama Devórame otra vez Que también Está igual Y también Va la gente A escucharla Todavía Ya tienen O sus 40 años 30 años ¿Qué tanto tiene La Pérsica? La Pérsica Pues debe tener También Como unos 28 años 30 años Por ahí Sí Porque mi papá Tiene 26 Que murió Va a ser 27 Y yo ese disco Porque fue LP Lo tenemos en la casa Lo vamos a tener aquí guardado Sí, sí De cuando fueron de promoción Con Sí, señor Sí, señor Tú eres pura cirugía plástica Tuvimos aquí Todo Todo Tamaulipas Tú eres pura cirugía plástica De cera Es tu forma Anatómica No digas Que eres dama Aristocrática Te traje de una tribu Que andaba Nómada Ahora Me aproveché Este Este momento Fíjense lo que les voy a platicar Fernando Me aproveché De este momento Que estamos hablando De La Pérsica Que también Le hicimos promoción Por parte de la empresa Por parte de la compañía En aquellos años Era CBS Entonces llegamos a Tamaulipas Ah, perdón Perdón Llegamos a Victoria Tamaulipas Y vamos a la televisión A mencionar el tema De La Pérsica Y hacerle promoción Y ya no me acuerdo El canal El número de canal Pero pues Me recibieron a todo Estaba yo Estaba yo Platicando De La Pérsica Donde me habla Uno de sus hijos Porque yo conocí A tres Una dama Y dos hijos De aquel general Luciano Que me dejó ir A participar Al programa De siempre En domingo De los aficionados De los ejidos En Torreón Ahí Me habla por teléfono Y me dice Somos de la familia Del general Luciano Y me dan El apellido Oye pues Que gusto De saludarlos Y todo eso Y quedamos De que Les iba A volver a hablar Y todo No ya Ya no les he hablado Ya pasaron Pues que serán Los 28 30 años Por ahí más o menos Pasaditos De La Pérsica Hablando De todas estas cosas Como Como viene a coincidir Si En la plática De De aquellos hijos Del general Luciano Que fue el que Le dijo Que si no No regresara Como una Como una decisión Puede cambiar la vida Completamente Y claro Obviamente que Estamos expuestos A todo eso Acuérdense que Nosotros Este Nos encomendamos A Dios Padre A Nuestra Madre Santísima La Virgen María Y ahí vamos A los caminos Y Camino para allá Y caminos para todos lados Bendito sea mi Padre Dios Hasta ahorita Mire No hemos sufrido Ningún Ningún accidente Ni nada de eso Porque hemos caminado mucho Claro Y uno de los De los riesgos Es todos los viajes Sí Es todo Exactamente Porque muchos son por tierra Sí señor Sí 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 Y hemos Escuchado muchas tragedias De compañeros Ah sí De compañeros Del medio Que desgraciadamente No hay todo lo que pasa Este Fernando Que se da uno cuenta Por las noticias Y por la tele En fin Le ha tocado Le ha tocado Todas las áreas De la industria Musical Y del medio artístico Y le ha tocado Toda la evolución También Porque desde su primer Material En LP Hasta ahorita Que es Plataformas digitales No, no, ya es otra cosa Ya Los chavitos No saben lo que es Un disco No, no, no Y usted Y usted Le tocó Todo el proceso De cómo Empezó Hasta ahora Y siempre se ha estado Adaptando A todo esto Ah sí A las No sé Cómo decirle A las cosas actuales O sea Lo que se está Viviendo Está Si hay que Hay que Acomodarse uno Un poquito ahí Con las nuevas generaciones A través De la tecnología De las Redes sociales Y de Que yo no sé Qué sea Hay otra cosa Que platican mucho Que hablan Aparte de las redes Eh Las plataformas El Spotify Apple Music Esa era la plataforma Pues La red Yo me Me imagino Que sea una red Como aquellas Redes que Que usaban Para el Y cómo Se ha adaptado Todo esto Porque antes Eh Las disqueras Contrataban A un artista Le pagaban Una lana Por determinadas Materiales Eh O producciones Y ahorita Cualquier persona Puede grabar Y subir su Su material En su En el teléfono Sí en su ¿Cómo se llama? Celular Celular Y Y esta transformación Pasa Cuántos artistas No lo ha tocado Que suben y bajan Cuántos han sido Estrellas fugaces Y mantenerse Es lo más difícil Y eso es Eso es el mérito Que tiene Dolores O que Ha trascendido Generaciones Ha trascendido Toda la tecnología Y sigue con ese amor Al escenario Y el respeto Porque se sube Siempre De ser como he sido Y este Y agradecer Agradecer Que es lo principal ¿Cuál es el lugar Más lejos Que ha ido de gira? De De países Más lejanos De De ciudades Más extrañas ¿Dónde La donde Perdón El 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 viaje más lejano Se me hace que ha sido A Venezuela ¿Y se escuchaba su Sí Su música ya? No 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 De más Bueno Rani Rani es de Venezuela Sí De las chicas de producción De Venezuela Sí No 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 Hay mariachis Hay grupos norteños O sea Hay mucha influencia De la música mexicana Yo creo que sí Porque yo Este Logré ir En En plan promocional No fue No fue de trabajo En plan Profesional Precisamente Cuando nacía El abrazado de un poste Ese señor de las canas Ya El ausente Ahí Me lo Y ahí lo tenían Ahí en los discos Aquellos grandotes LP En fin Eh Recorrí Recorrimos ¿Qué sería? Venezuela ¿Sería este? Eh Ay Colombia 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 Venezuela Colombia Sí Y Panamá Salvador El Salvador En El Salvador Me tocó hacer una película Que se llama Nacidos para triunfar Y ahí estuve un mes En la ciudad De En la ciudad De ¿Cómo se llama? La capital Eh ¿San Salvador? Sí Sí, verdad Dígame una cosa De 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 Toda esta Época De las De toda la carrera Que ha hecho ¿Cuáles son sus amigos? Que diga Estos sí son mis amigos Tenemos muchos conocidos Muchos compañeros Que se puede llevar Pero que Que haya tenido Grandes amistades Dentro del medio Eh Ahí Ahí este En esta pregunta Les quiero recomendar Que visiten La Mate Arca Antojería Tienen una gran variedad De comida mexicana Puedes encontrar Tacos con costra de queso Nachos Empanadas Antojitos mexicanos Quecas Tampiqueña Enchiladas suizas Y mucho más Y si tienes algún evento En puerta Manejan charolas De antojitos Para cuatro Seis O diez personas Y tienen unos postres Deliciosos El mejor pan de elote Que he probado Y unos brownies Que no puedes dejar De degustar Y los miércoles Son de dos por uno En postres Te esperamos Están ubicados En avenida Rómulo Garza 301 Local 10 Plaza Damasco Frente a Walmart La Fe Y si dices Que lo viste En Fernando Lozano Presenta Te harán un 10% De descuento Así que ya lo sabes Te esperamos En avenida Rómulo Garza 301 Local 10 Plaza Damasco Frente a Walmart De La Fe La matriarca Antojería Tenemos muchos conocidos Muchos compañeros Que se puede llevar Pero que haya tenido Grandes amistades Dentro del medio Ahí Ahí Este En esa pregunta No quiero Herir sus Herir a nadie Pero Yo le puedo Contestar Mi querido Fernando Que yo he Considerado En mi En mi manera De ser En mi recorrer Que he logrado Ser De conocer A grandes Compañeros Y sentir Que siempre Un bonito Un bonito Cariño A lo mejor Un bonito Sentimiento Para Para su servidor A todos Esos Actores Que conocí A las actrices Que conocí Igual A mis compañeros Como cantantes Igual Todos Todos Han sido Muy amables Conmigo En todos Los sentidos De la vida Nada Que decir De nadie Porque No tengo No tengo Nada que decir O sea Siempre fue Bien recibido Por todos Nunca nadie Le trató De poner el pie No No Porque También hay Muchas envidias Dentro de Estar Sí Claro Claro Sí Este No Fue todo Todo ha sido En bonito En bonita Vivencia Como le decimos ¿No? Bonito plan Y siempre A donde va Siempre con una sonrisa Y siempre con el ánimo Sí No Eso sí Hace ejercicio Come bien ¿Cuál es el secreto Para estar así? Ahí Ahí cambia un poquito La situación De la vida Porque El estar así Pues es darle Gracias a Dios Que estamos bien Y Pues yo trato De vivir normal Desde niño O sea Desde que yo nací Porque Este Pues nacimos en cunas Muy humildes Pero Puedo pensar En este momento Y decirle al público Que nos está mirando Que si yo volviera A nacer Me gustaría nacer Como nací Como fui Desde mi principio De la vida Hasta ahorita Este No tengo nada De que arrepentirme No tengo nada Que agregar Más que Pedirle a Dios Que nos dé salud Para seguir trabajando Trabajando En este medio Que son muchos años Pero que todavía Digo Todavía Mis facultades Están bien Está entero Está entero Hay que aprovecharlos Es impresionante Hay una fotografía Que tengo yo En mi Instagram Si la gente Lo busca Ahí Donde Está mi papá Con usted Hace muchos años En En la entrevista Y luego nos tomamos Una foto Usted y yo Y yo hice el collage Para ver las Las dos generaciones Y usted Y usted está Igual En todas Igual Yo digo que tiene Algún Algún secreto Algún pacto En algún momento Con tanto éxito Cuando empieza Todas las giras Cuando empieza A llenar Todos los lugares Donde están Los contratos A todo lo que da Se le llegó A despegar Los pies del piso Yo creo que no Yo creo que no Fernando Porque Eso se siente Se siente hacerlo Pero A mí no me ha llegado Esa onda Como lo decimos Y Pues yo Pudiera Poner De ejemplo A todos mis compañeros Que me digan Cuando me han visto Cambiar de De plan O muy volado O sintiéndose La superestrella O así Porque yo siempre Lo he visto Una persona Muy correcta Muy humilde Y siempre Es mi manera Es mi manera De De ser Desde niño Y no puedo No puedo cambiar Pero le ha tocado Muchos grupos Que de repente Le suena un éxito Y se sienten soñados Bueno Desde que hay competencias Si hay competencias Pero hay que Hay que Pues hay que Hay que hacerles La competencia también De otra manera Con trabajo Y dedicación Simplemente Ahora cuénteme De la familia Conoce Ahí en el río Ramos La ve por primera vez Y le empieza a gustar Su ahora esposa Y la empieza a conquistar ¿O cómo fue ahí? Después de De conocerla En ese De esa manera Antes Este Hubo una Familia Que tuvo como Quinceañera ¿No? No fui como Chambelén Pero a lo mejor Sí No me acuerdo Y resulta que Ella era una De las invitadas Que tenía Diecisiete años Y Yo la vi Pues estábamos Esa fue Esa vez Me acompañó Mi compadre Héctor Montemayor Que es el ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo le puedo decir A mi compadre? Un gran cantante De música regional Pionero No No apenas Él ¿Está bien lo cantaba ahí? No Él me buscaba un poquito Porque empezaba a componer Ok No pero ¿Cómo les dice uno A las personas Que se dieron cuenta Como un ¿Como Cupido? ¿Como qué fue? No Cupido Sino Que se dio cuenta Que supo Que supo Que Aquella niña Que yo vi ahí Tenía su pelo muy largo No sé Me gustó Me gustó sus facciones Su cara Su Y Ayer me la enseñó Bontier En una foto Y yo pues así estaba Hija Cuando Cuando la conocí Pues Aquí me tiene todavía rendido Claro O sea De esa manera De esa manera Fue Este El flechazo O sea fue El flechazo Automático Pero Obviamente que batalló Un poquito Para poderla Conquistar Conquistar Sí Y Y entendió Desde un principio La carrera Sí la entendió Porque Este Ya cuando Ya cuando fuimos esposos Que ya nos casamos Cuando fuimos esposos Que ya estuvimos Ya en nuestra casa Que fue allá En 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 las puentes En las puentes Yo me iba a trabajar Y ella recibía Las llamadas De los Empresarios Que nos buscaban Para Para contratarnos Entonces Se fue Familiarizando Pero Obviamente que Nunca Nunca Este Como les Como les Como les Platicaré No había La oportunidad Que ahora hay Porque Pues teníamos Los primeros Dos Tres niños Y Si llegaron Otros dos Resulta que Los primeros Dos Tres niños Tenía que Atenderlos Ella no podía Hablar conmigo En las giras Ni nada O sea Nomás contestaba El teléfono Como quiera Se fue Familiarizando Con Con el ambiente De nosotros Y cuando nos fuimos A México Este También igual Contestaba Y iba A las oficinas De Aquel señor Don Don señor Gordo Delgado Que le decíamos Al Gordo Delgado Iba A cobrar Lo que Lo que tenía Lo que Teníamos Que mandar De Estados Unidos A través De la Oficina De ellos Entonces Ahí conoció Conoció A muchos Artistas Ahí en Esa oficina Y ya Se hizo Muy Amistosa Con Todos Ellos Creo que Conoció A Cantinflas También Por ahí A Lucha Villa En fin Entonces Este Ya Este Vamos Agarramos Cierta Cierta Confianza ¿No? Confianza En que En que Tenía que Conocer Mi Vida Mi Mi Trabajo Mi Y que Sabía Que es Más el chisme De lo que hay Que los Sí Claro Obviamente Porque usted Se dedicaba A chambear A jalar A jalar A jalar Y a jalar Y a jalar Y hasta la fecha Y hasta la fecha Ahorita está Muy activo Anda viajando Por todos lados Y además También está En la gira Despedida De Paquita Sí ¿Dónde Dónde han estado Últimamente? Ahorita Hay Para estar Yo todo esto Esto lo tiene Que Lo tiene Nuestro hijo Carlitos Que es el que Está ¿Dónde? En Las Vegas Va a estar En el Virgin Va a estar En el Virgin ¿No? En Las Vegas Fui a ver Hace poquito A Intocable Ahí en el Virgin Sí Y mientras estaba Recogiendo los boletos Ahí vi Sí Bueno El póster de Este Ese es el plan Que hay ¿Verdad? Más las presentaciones Que están por fuera De la gira de ellas Sí, claro Obviamente Que tenemos también Por allá Otros compromisos Que hay que ir A cumplirlos Tenemos en En mero Guanajuato En León Guanajuato Que ya tengo Algunos años Que no voy por ahí A esa ciudad De Guanajuato Es este viernes próximo Esto va a salir Hasta después Pero Para la gente Para una plática Más o menos normal De que seguimos Todavía con el plan De trabajo Cuando me estaba Poniendo de acuerdo Con Carlitos Y le dice Carlitos Porque es su hijo Chiquito ¿Qué edad tiene Carlitos? Ya tiene 42 años Creo O 46 48 Algo así 45 45 52 52 52 Tiene Carlitos Pero si Todavía le digo Carlitos A nuestros hijos Todavía Claro Y así va a ser Siempre con Con los papás Cuando estaba Invitándolo Al programa Estaba platicando Con Carlitos Y estaba en ese momento En California En California Estaban allá Haciendo prensa Y teniendo Acabo de regresar Hace 4 5 Y así se la pasa No es cansado No llega un momento Que ya estoy cansado Ya trabajé mucho Pues hasta ahorita Hasta ahorita Este yo creo que Me motiva mucho Por ejemplo Argentina Me han hablado De Chile Me han dicho Este ¿Cuándo puedes venir Para acá? Pues nomás se queda El plan ¿Verdad? Pero las entrevistas Ahí están A través de las Pues ya no son Ni radio Ni nada Ahora son Redes Internet Todo esto Internet Y todo esto Entonces Pues hay que seguir Hay que seguirle Fernando No hay otra Y creo que también Cuando se ama Lo que se hace El escenario Sigue dando vida Si Definitivamente Que tiene que Existir Ese sentido De la vida Del humor De decir No es que Todavía puedo Desarrollar mi trabajo Y este trabajo Me ha dado todo La vida O sea Soy feliz Soy Soy lleno de salud Entonces Pues siguen Contratando Pues hay que Seguir trabajando ¿Cómo es un día Normal? No de trabajo No de gira ¿A qué hora se levanta Así cuando Cuando no le toca Chambear? Por ejemplo Regresamos Regresamos Este Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Que día regresamos De esta Vez que fuimos A Llegamos hasta Ah ya le dije ¿No? A Oakland Y Santa Rosa Santa Rosa Y sí Todo eso ¿No? Luego hicimos Ahí Los Ángeles También Total Nos regresamos Apenas sería Ay ¿Qué día fue? No me acuerdo Pero ya que llega a casa No, no Ya se me olvida Me pongo a descansar A ver El periódico Se despierta Se despierta ¿Qué hora? Más o menos Un día normal Normal Siempre A las siete y media Ocho de la mañana Normal O sea Como quiera Se levanta temprano Sí, sí Este Y ahí Pues a almorzar Pero estar tranquilo Estar Disfrutando A mi esposa A la familia A los nietos A nuestros hijos En fin ¿Le gusta leer el periódico? Me gusta mucho leer el periódico De arriba abajo Todo Y ahí me la paso a toda Y es un rato Como quiera que se tarda Sí, es un buen rato ¿Le gusta el periódico físico? Todos los días sí ¿Puedo decir que es el norte? Sí, claro En el norte estamos ahí Yo creo que ya dueños De la empresa De toda la vida Por todos los años ¿Llega el periódico a su casa? ¿Toma café en la mañana? No, hasta ahorita ya El café se me retiró Del sabor y todo esto Porque me empecé a sentir Un poquito Fuera de Un poquito No mucho Pero me dijeron Es que es el café Por la cafeína Sí, todo eso La presión La presión Y ya los años Que se van acumulando Pero no hay que hacerles No hay que hacerles mucho caso No hay que hacer mucho caso Mucho caso ¿Lea el periódico Un almuercito? Sí ¿Le cocina la señora? No, bueno ¿O les ayuda una señora? Sí, le ayudan Dos jovencitas Dos damas Dos jaboncitas Y es que ella se entretiene Con ir al teatro La anda Sí, porque Ahí está al pendiente Tienen la La concesión Se llama Le dieron una remodelada Impresionante Al teatro Que se estaba cayendo Ahí está Ahí está Mi esposa ¿Lleva cuántos años ahí? ¿Cuántos años llevan ahí? Creo que son Entre seis, siete Siete, algo así Y Nos queda un remedio De unos cinco Seis Seis años más Tuve la oportunidad De trabajar En la Escuelita de la risa Sí, sí, sí Que era una pachanga Que hicimos ahí Y nos divertíamos mucho Y está muy activo El teatro de la anda Gracias a A la familia Sí, sí Que le metieron Le invirtieron mucha lana Ahora En toda la vida Fernando Pues este Como quiera hay que decirlo Pero Pues ya está Ya está Invertido ¿Por qué? Porque hay planes también Hay Emociones De decir Ok, vamos a Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si se puede Qué bueno Y si no Pues también qué bueno Pero hay que Hay que hacer algo ¿No? Entonces Este Ese es el plan De nosotros Y estamos ahí Echándole ganas Todavía Eh Comen en casa ¿A dónde le gusta salir Así a A relajarse Divertirse? Este Tenemos un nietecito Que me Que nos dice Bueno Vamos al Al punto Valle Punto Valle Sí Punto Valle Nos dice el nombre Del restaurante Vamos hijo Vamos Y luego A mí en lo particular Me gusta mucho Ir a comer cabrito El cabrito Este Lo vamos a comer Por ahí ¿Cómo se llama El restaurante Algo? El gran pastor Aquí pueden Todos los vales El gran pastor Sí Ahí este Pues ya nos conocen Nos atienden muy bien Y el cabrito Me sigue gustando Pero Pero usted Invítenme a cualquier comida Yo estoy puesto A la Donde diga Y si es cabrito No le hace No le hace Le gusta ir al cine Le gusta ver películas Le gusta ¿Qué música escucha? Ahora actualmente Antes este Mi esposa y yo Podríamos ir a A ver alguna película Al cine Este Las canciones Están un poquito Fuera de mi alcance Actualmente Porque Este Ahora Me mandan muchas canciones Por los compositores A través de Del Whatsapp Del Whatsapp Y que ¿Cómo se llama? El Instagram Y el Facebook En fin En fin A veces pues me pongo a escuchar Los temas que me mandan Porque Gracias a esto Gracias A todos estos compositores Este Mi querido Fernando Ahí están grabadas Mil Cincuenta y siete Canciones grabadas Mil Wow Cincuenta y siete Entonces Ustedes que ponerle Esa atención también Eso Eso me quita No precisamente Que me quite tiempo Sino simplemente Le pongo Le pongo esa atención A todas esas cosas Porque Gracias a ello Ahí están Ahí están las canciones Y No quiero decir Que Que es un compositor Cualquiera No El compositor Que sea Que me mande Lo tengo que escuchar Porque Tengo la experiencia De que ahí Han nacido Todas esas canciones Ya grabadas Por supuesto Y Y cada uno de ellos Está poniendo su pasión Así como Así como usted Alguien le abrió la puerta Y le dio la oportunidad También lo hace usted Con muchos compositores Pero por ejemplo Cuando ve en el carro Que va Carlitos Manejando ¿Qué música ¿Qué música le gusta escuchar? Actualmente Se está escuchando Bastante Una Una música Que le dicen Yo le digo Regazón Pero es reggaetón Algo así ¿No? Y me gusta Sí le gusta Oírla Me gusta escucharla Me gusta bailarla No sé por qué Porque A mí La música Me encanta Bailarla O sea Yo mis cumbias Que tengo grabadas Yo las bailo No sé cómo Porque eso si no Pues no ha habido oportunidad De ir a estudiar A una A una escuela No sé No sé No Ni canto Ni nada Yo no he estudiado nada Ni guitarra No puedo ¿Por qué? Porque todo el tiempo Me lo quita A lo mejor Este También hay que Hay que descansar En fin En fin En fin Esa es la manera De vivir la vida Sí le gusta el reggaetón Sí me gusta Y lo pedí Lo pedí por ahí En la empresa Donde estamos grabando Actualmente Y si me lo mandaron Mandaron Dos, tres, tres temas No están muy mal Pero no están muy buenos Que digamos Como para decir Se graba O sea Tengo que Poner yo ahí Mi corazón Mi sentimiento Mi manera De ver Si esos temas Pueden gustar Más delante Y que finalmente Después de Tantos años de carrera Simplemente De escuchar una canción Ya sabe Sí o no Sí o no En el momento Definitivamente Que así ha sido Sí o no Sí o no Porque El primer Trancadazo Que se oiga Ya sea la música Digo Esta Y ahí está No me he equivocado Y le ha funcionado Y podemos seguir Platicando muchas horas Don Lorenzo Aquí tengo unas Cartas Estas ya son Preguntas que están escritas Ya no platican Ni nada Una para usted Una para mí Y una para los dos A ver Que dice la suerte A ver Una para Yo empiezo Con la mía ¿Yo agarro la mía? Sí Esta es la La de usted Híjole Esta está muy Aquí vamos a meter En broncas Esta es para mí Y dice ¿Qué opinas De la iglesia Como institución? Pues yo opino Que como cualquier institución Que está tocada Por el hombre Puede haber Cosas que no estén También Soy religioso Soy católico Todas las noches Rezo y agradezco Más que Pedir Agradezco El estar vivo El El tener salud El tener una familia Agradezco día con día Más que pedir cosas Pero la iglesia Como institución Pues como todas las instituciones Tengo mis dudas Bueno Respetadas Respetadas Eh Ah híjole ¿Qué dice? ¿Lo puedo leer? Sí, sí, sí Dice que Con Con qué político O política Famoso Tendrías Una aventura Es hipotéticamente hablando Porque sabemos Que no lo va a hacer Usted es una persona Muy fiel Pero No, no Pues aquí Aquí me negaría yo A comentar algún ¿Qué me gustaría? Se apoya el artículo 20 De la constitución De no declarar Me gustaría Sí, una aventura Pero aventura no Platicar con las personas Que 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 pueden resolver Muchas cosas, ¿no? Muchos Muchos pendientes que hay A través de De su trabajo Pero es muy difícil Porque Pues yo estoy fuera De Monterrey Estoy fuera De De este De este paso Así es de que Pues ahí Ahí nos quedamos Y sin mencionar nombres Y dice Algún miedo Que no le he contado A nadie Un Ha tenido miedos Ah, algún miedo Algún miedo Algún miedo Alguna fobia Algo que diga Sí, sí Que no Que Que no le he contado A alguna persona A algún amigo A algún A mi esposa Por ejemplo O su mayor miedo ¿Cuál es? Un mayor miedo No, pues creo que Hasta ahorita No No he tenido Alguna Vivencia De esa naturaleza Pero miedo A no poder trabajar Miedo A A morir Miedo Bueno, eso Eso Este Ya es ¿Cómo Les diré? ¿A futuro? ¿O pensar Al 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 frente ¿No? Yo, por ejemplo A mí Mi miedo sería No poderme valer Por mí mismo Depender de alguien Que Por alguna enfermedad Eso a mí sería Una parte que me Que me daría miedo Bueno, usted Usted tiene esa razón Que yo pudiera Expresarle Que yo también Lo Lo he sentido O sea Lo Lo he Pensado Que de repente Este Si Puede uno Enfermarse Por alguna razón Y no poder Sobre todo Con la economía ¿No? La economía Y que no solamente Es usted y su esposa Depende Trabajadores Depende De muchas personas Que están alrededor De las familias Directa E indirectamente Entonces Esa parte Sí Don Lorenzo Quiero agradecerle Pero antes Tengo unos regalos Que le quiero hacer Usted ha visto Por esta ciudad Esas bardas De acción poética Que Que tienen unas Pequeñas frases Como esta que dice Duermo poco Sueño mucho Que están por toda La ciudad Y en muchas ciudades De la república Y del extranjero Y entonces Armando Alaniz Que es el creador De acción poética Le manda Esta Bardita Particular Que dice La vida Es mejor cantando Acción poética Y así ha sido su vida Siempre ha sido una vida Muy padre A través de la música Y entonces La quería compartir Con usted Para que la tenga Y la guarde Con cariño La vida Es mejor cantando Pero no es el único regalo Que le traigo Le traigo más Ah bueno Me espero Me espero Tengo Tengo una Un patrocinio Que está conmigo Hace muchos años De camisas Que está muy padre Se llaman Riara Y entonces le mandaron Una camisa para usted Para que tenga Ajúa Para que tenga Una camisita Esta está Esta está Una ajúa Más fuerte Pero no solamente eso Muchas gracias Tengo otro regalo Y este regalo ¿Qué camisería es? Se llama Riara Ándele Porque lo pronunciamos En inglés Porque se reata Se ve muy feo No hombre Hay que decirlo Ahí está Y entonces también Riata Hay que decirla Riara Sí Y le tengo Rear una playera Pero cuando ande Siempre siempre ande muy galán Pero para cuando ande relax Esta playerita Para que recuerde A mi padre Sí Cómo no Que aquí lo Claro Lo tengo con Con mucho cariño Sí gracias Y siempre le regalo A mis invitados Para que No muchas gracias Muchas gracias Que tengan una de estas Sí sí Bueno nosotros Este Carlitos y yo Algo le trajimos también Pero Pero no sé dónde quedaron Acá está A ver Este Este es un sombrero Que yo he utilizado En mis presentaciones Pero miren lo que Lo que Este sí Lo que mi esposa Rosy Y Carlitos Y todos mis hijos Y todos Mis nietos Le mandan Uy Qué bueno Esta fue cuando mi papá Era delegado de la ANDA Cuando fue delegado de la ANDA Tu papá Y es la medalla De los 25 años Cuando yo estaba cumpliendo 25 años La Virginia Fábregas Sí Wow Qué buen recuerdo Está bonito Y si lo ven Está idéntico Don Lorenzo Idéntico Y el real Ya pasaron No sé cuántos años Era unos Unos 35 No Sin duda Yo creo que sí Porque mi papá Fue como en el 80 Y Como en el 80 Y más o menos 889 Que estaba en la ANDA Y esto Y bueno Este también es un Super regalo Sí Esto Esto que yo les pongo Pues lo voy a decir públicamente ¿No? Es un secreto Para que no Para que no se baje La La copa Le dicen Le dicen ¿Cómo se llama esta? La sala Sí Exacto Pero ahí está Ahí está ¿Qué talla de sombrero es? No perdió No perdió La forma La forma ¿Qué talla de sombrero es Don Lorenzo? Esta es 8, 1, octavo Déjenme ponérmelo Para que vea Que Que sigue No pues Esto es de aquí Mire Mire Ahí está Ahí está ¿Va que sí? Qué chulada Sí Son de los que En alguna ocasión Este Parece que Don Raúl Don Raúl Desde siempre Domingo Velasco Sí Y me decía Ándale Póngase el sombrero De la pantera rosa Muchas gracias Por No a ver A ver Es que son Muy 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 Ahí se los dejo Para mí Para que Y el Y el que tiene esta fotografía Que también estará aquí Con Sí Con todos los recuerdos Estoy Agradecido con usted Con su familia Con Carlitos Que haya podido estar aquí No hombre Muchas gracias Y nos vamos a quedar Horas Porque con la trayectoria Que tiene Nos podemos quedar Días aquí platicando Gracias de verdad No de nada Al contrario Se le quiere y admira Muchas gracias también A ustedes Y ya saben Que les Tengo que desear Con todo nuestro corazón Abierto Que sigan ustedes Disfrutando la vida Y Teniendo este Tipo de programas Que es muy importante Para Para todos nosotros Para ustedes Fernando Muchas felicidades Dios los bendiga Muchísimas gracias Fernando Lozano presentó A Don Lorenzo De Monteclaro Ya sea yo Viva Aerobús Areya Viviendas PSE Tienda de iluminación La matriarca antojería Chocolate muebles Las Malvinas Gasolín Presentó La matriarca servir Arriba Después Ve No . ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!